Muy buenas tardes amigos que están en sintonía para conocer el pronóstico del tiempo. Las altas presiones dominan el tiempo sobre el territorio cubano. Una situación que ha persistido durante las últimas dos jornadas sobre el país, marcando pocas lluvias en gran parte del país, exceptuando zonas de la costa norte, como pueden ver acá de la región oriental, donde arriba nublados bajos, favorecidos por vientos de región este que transportan nublados y generan chubascos ocasionales. Por otro lado, sobre la región occidental, arriba nublados altos, alturas de 10, 12 kilómetros por corrientes del noroeste, que no generan lluvias sobre el territorio cubano. Durante las próximas 12 a 24 horas, una situación muy similar sobre el país, muy pocas lluvias, solamente nublados parciales durante la tarde en gran parte del país, llegará a nublarse en algún punto de la costa norte de la región oriental, donde son posibles algún chubasco ocasional, escasos, en el resto del país. En la noche, una situación muy similar en el tiempo, se mantendrán los nublados parciales en la región oriental, con algún chubasco ocasional y poca nubosidad en el resto del territorio cubano, exceptuando la isla de la juventud. En cuanto a las temperaturas, una jornada calurosa en gran parte del país, temperaturas máximas entre 28 grados en la isla de la juventud y hasta 31 grados en la región oriental, puede llegar hasta los 32 en algún punto del sur de esta región. En la noche, también ligeramente cálida, temperaturas entre los 20 hasta 23 grados en la región oriental, y eso sí puede ser superior en algún punto de zonas costeras de la región oriental. Los vientos serán del nordeste al este en gran parte del país, velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, llegarán a 30 en zonas de la región central y oriental. Con este régimen de viento, se mantendrán las marejadas en la costa norte oriental y el poco oleaje en el resto de los litorales. En resumen, mis amigos, para esta jornada, muy poco cambio en el tiempo, escasas lluvias y una jornada cálida en gran parte del país. Espero tengan una excelente jornada y que buen tiempo les acompaño.